Amigos, ¿cómo están? El día de hoy mi mamá va a tostar el ajonjolí, amigos. Ella va a preparar la pasta del ajonjolí. Mucha gente nos ha estado preguntando cómo se prepara esta pasta y el día de hoy les vamos a mostrar cómo lo elabora mi mamá. Aquí está mi mamá que ya está a punto de tostar este ajonjolí. Ahorita yo les voy a mostrar cómo se tuesta el ajonjolí para que quede la pasta de ajonjolí. El comal debe de estar tibio, no muy caliente, para que se tueste bien, bien bonito. Se tiene que estar moviendo así, bien, 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 para que no se queme, se dore bien, parejito. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de unos 10 minutos de estarlo moviendo, ya quedó bien doradito, ya lo vamos a sacar para molerlo. Y ahora lo vamos a hacer. Y ahora lo vamos a echar al metate para ir moliendo. Se le pone la sal para así ya quede saladito, ya cuando se quiera ocupar ya tiene sal. Se muele con la sal. ¡Gracias! 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 ¡GEACIAC! ¡Gracias! 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 Bien rico. ¡Mierrico! Así que ya saben amigos cuando subamos algún video con Ajonjolí, ya saben cómo prepararnos la pasta y cuando no pongamos la preparación de la pasta les vamos a dejar el link para que ustedes vayan y lo vean bueno pues es todo por el momento amigos les agradecemos mucho por vernos nos despedimos de ustedes enviándoles muchos saludos le agradecemos mucho a mi mamá por haber preparado esta pasta que como ustedes vieron pues es cansado amigos pero ella es experta en el metal de que la casa así que pues ella lo tuvo que hacer muchas gracias a todos por vernos les mandamos muchos saludos y ya saben que ustedes nos apoyan mucho compartiendo este video les mandamos muchísimos saludos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes gracias a todos por vernos atrás de cámaras Rosy y Poole y mi mamá listo